Hubo más detenido el juego de lo que se jugó, se quedó corto me parece, o sea Allen con las pérdidas de tiempo logró su cometido y logró llevarse un puntito entonces Real Sociedad en este escenario. Vamos a repasar las acciones más claras de este compromiso, el resumen que nos ha dejado un empate 2 a 2, un empate que sabe a triunfo para Real Sociedad. Sí, iniciaba el compromiso con este tiro libre que el guardameta Marco Salen despejaba fácilmente con su mano y un córner que se cobraba, cabezazo, le quedaba a Villatoro esa pelota, esférico al horizontal y en el rebote el capitán Oscar Almentares que la mandaba al fondo 1 a 0. Así es, vemos el cabezazo en primera instancia, Villatoro que tuvo el gol y llegaba el remate de Almentares que él aprendía fantástico. Había tenido ya ocasiones muy claras, otros de Olancho, con Ausmendi y compañía y después aquí se pedía una falta penal, pero ese balón no es sancionable de Reynieri Mayorquín, pegó en la mano pero el brazo no está extendido. Aquí se llegaba el empate justo antes del descanso, el centro de Rocha, cabezazo de Eder el camello delgado para el 1 por 1. Estaba el partido igualado, así se iría el descanso 1 a 1, muy buena la anticipación por parte de Eder delgado conectando de forma cruzada. Así que sentía Potros que merecía más, que había tenido más ocasiones, pero el marcador marcaba la igualdad 1 a 1. Seguían las acciones, segundo tiempo, el centro para Agustín Ausmendi. El pistolero, primer minuto del complemento y le daba la ventaja a su equipo. Sí, buena la jugada de Ovidio Lanza que acababa de ingresar a la cancha. Oseguera es el que da la asistencia, se fue bien al ataque, lateral izquierdo, media vuelta y de surga asistía. Ausmendi llegó a 5 goles y es el goleador de momento de este campeonato. Excelente lo de Ausmendi, en la primera parte había fallado varias ocasiones, aquí no perdonaba. Y la respuesta por parte de Dester Mónico, jugada individual derechazo que se desviaba en Alán Cárcamo. La pelota al fondo, el empate 2 a 2. Sí, lo hacía muy bien en la individual Mónico. Se animaba a pegarle, ese balón se desviaba, quedaba afuera totalmente de la acción Matías Quinteros. Igual y se podía tirar para la foto, pero sabía que no llegaba y quedaba clavado. Había más acciones como esta, donde César Oseguera se iría expulsado de la cancha doble tarjeta amarilla y dejaba con 10 a Real Sociedad. Sí, tenía Mario Martínez la posibilidad de tiro libre, no superó la barrera, el disparo. 2 a 2 Real Sociedad, igual a Honduras Progreso en la tabla general, pero los arroceros reciben más tarde a Victoria. Sí, aproximadamente en una hora inicia ese compromiso. Ángel, nosotros nos vamos.